Pilotos, esto es JHTarmac y este es el Ford Figo 2019 Ford quiere hacerse un nombre propio en el tema del rendimiento y lo quiere lograr a través de motores de 3 cilindros ¿Será que este Figo cumpla lo que promete? Para saberlo, vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver... ...como nos va Corría el año 2009 cuando se presenta en la India el Ford Figo Su objetivo primario era ser una opción aún más accesible que la del Ford Fiesta Y es por eso que Ford India utilizó gran parte de la plataforma del Ford Fiesta Hatchback para construir este auto Para nuestro país Ford México intentó hacer una transición que al inicio no fue del todo clara Ya que durante una época tuvimos el Ford Fiesta y el Ford Fiesta Icon Y sí, lo que para nosotros era Icon en realidad se trataba del Figo Hasta que un día el Fiesta Icon desaparece de nuestro mercado Y es en el año 2016 cuando la segunda generación del Figo es de velada a nivel mundial Y es en ese momento cuando llega a México, ahora sí con su nombre original Pero lo más interesante es que este Figo en 2019 sustituye un motor de 4 cilindros por uno de 3 Y es que resulta ser no solamente más eficiente sino mucho más potente Una vez que empiezas a conducir el Figo notas que su mayor virtud es la simplicidad Y es que no utiliza ni colores extravagantes ni texturas extrañas Todo lo usa de manera simple, fácil, cómodo, económico Está rica la dirección, está bastante rica también la suspensión Y la capacidad de frenada resultó ser muy buena Puse en riesgo una de mis cámaras favoritas y el Figo sacó la casta En cuanto a la dirección quiero hacer hincapié en algo Es muy de ciudad, tiende al sobreviraje Lo positivo de esto es que puedes hacer giros rápidos en espacios cortos Y eso es algo que habíamos podido comprobar en el evento de presentación que Ford hizo para el Ford Figo Donde justamente una de las dinámicas era sortear un laberinto muy estrecho en el menor tiempo posible Este tipo de puesta a punto va excelente para la ciudad Pero debes de tener en cuenta que en carretera y sobre todo en curvas rápidas Debes de realizar algunas correcciones con el volante para mantenerlos sobre la línea deseada En resumen, la calidad de marcha del Figo está dentro del top 3 de vehículos de menos de 260 mil pesos Unos 13 mil dólares al día de hoy en noviembre de 2018 Puede llegar a ser el rival a vencer dentro del segmento ¿Y de qué va a depender? De qué tan bien acoja la gente este motor de tres cilindros Y ahora vamos a escuchar en aceleración Y realmente no suena nada mal El 0 al 100 lo hicimos en 12.10 segundos con el control de tracción desactivado Para que tengan una referencia es exactamente el mismo tiempo que nos hicimos con el Swift Booster Jet 2018 En recuperación la respuesta también fue satisfactoria Nos tomó aproximadamente unos 22 segundos pasar de 60 hasta 150 kilómetros por hora Que fue la velocidad de alguna manera tope a la que llegamos Al menos en esta carretera con un poco de tráfico Pero en todo momento se sintió bastante estable Y es que la suspensión te ayuda mucho a disfrutar de verdad el camino Este es el motor de tres cilindros en línea con tecnología TI-VCT Explicar el funcionamiento de esta tecnología requeriría un video completo Pero les puedo platicar que entrega 121 caballos a las 6.500 revoluciones Y 109 libras-pie de torque a las 4.250 Y esta potencia se envía a las ruedas a través de una caja automática de 6 marchas Con modo manual que Ford llama Select Shift Las versiones Impulse y Energy las puedes adquirir también con caja manual de 5 marchas Pero esta que es la versión Titanium solamente viene con caja automática Algo a hacer notar es que la vibración del motor de tres cilindros es prácticamente mínima Sobre todo a comparación de otros vehículos con el mismo tipo de motor El Ford Figo se comunica con el piso a través de estos neumáticos de procedencia Hindu Marca Apollo modelo Alnac 4G Medida 195-55, rin 15 Y en esta versión va montado sobre unos rines de aluminio Cuyo diseño me parece bastante atractivo En cuanto a seguridad activa los frenos son ABS Adelante, disco ventilado, atrás son de tambor Tenemos también distribución electrónica de frenado Asistente en frenada de emergencia Control de estabilidad y control de tracción La dirección es eléctricamente asistida La suspensión delantera es tipo McPherson con barra estabilizadora Y en la parte posterior tenemos un eje torsional con brazos tirados y resortes helicoidales Punto a resaltar es que la construcción exterior Pese a su simplicidad se ve bien hecha de buena manufactura En cuestión de dimensiones el figo mide 4.25 metros de largo, 1.9 de ancho y de alto 1.52 Su peso es de apenas 1.032 kilos La capacidad del tanque de combustible es de 51 litros y la marca ofrece hasta 27.5 kilómetros por litro La pregunta de los 64 mil pesos ¿Es este figo tan eficiente como dice ser? La respuesta es sí, siempre y cuando tu conducción lo permita Y con esto quiero decir que el figo resulta ser un auto muy noble Que te va a responder de acuerdo a como tú lo trates Algo así como tu mascota Si la fastidias te muerde Igual el figo Si lo quieres correr, si le vas a exigir Te va a consumir igual que un auto mediano de 4 cilindros Tal vez unos 13 kilómetros por litro Pero si lo conduces como debería de ser De acuerdo a lo que te marca la computadora De acuerdo a condiciones y hábitos sanos de manejo Si le vas a andar pegando sin problema A unos 17, 19 kilómetros por litro en la ciudad Y tal vez en la carretera Si le llegues a pegar a unos 22 ¿Es un auto eficiente? La respuesta es sí Es un buen auto para no tener que estar parando en la gasolinera a cada rato De tal manera que al día de hoy en noviembre del 2018 Para el mercado mexicano El figo resulta estar dentro del top 5 de los vehículos más accesibles y más rendidores En cuestión de diseño el figo recibe una pequeña renovación Sobre todo en el frontal Ahora la parrilla es un poco más ancha Y tiene un diseño tipo panal En los extremos inferiores del frontal Se incorporan unos adornos tipo navajas Que para la versión Titanium vienen en cromo Y en cromo también encontrarás el borde de la parrilla Los faros siguen siendo de halógeno en todas las versiones Y hablando de versiones debajo de la Titanium Tenemos la Energy Esta versión la puedes identificar en el exterior Porque solamente mantiene el cromo en la parrilla Más no en los extremos inferiores Y los rines son de acero con tapón de plástico En la parte posterior el cambio es más discreto Siendo un par de salidas de aire detrás de las ruedas posteriores La modificación más llamativa Las luces traseras prácticamente no sufren ningún cambio Ahora vamos a ver qué es lo que tiene la cajuela Para ofrecernos en cuestión de espacio Por cierto todas las versiones tienen apertura remota desde la llave Y en todas las versiones también El respaldo del asiento posterior es abatible La cajuela es sumamente generosa 445 litros Por ejemplo para que tengan una comparación La del Mazda 2 es de 383 Y para saber qué tanto le puede caber a este maletero Así como para anotar lo accesible que es Ford nos propuso un reto Meter 11 piezas de equipaje en un tiempo récord Y el tiempo que se hizo aquí mi amigo Manuel Chabando Fue de 30 segundos Que un City Car pueda llevar 11 piezas de equipaje en la cajuela Es digno de admirarse Punto positivo también es que la llanta de refacción Que vas a encontrar debajo de la alfombra de la cajuela Es de tamaño completo Y es así como despierta un Ford Figo 2019 La llave es tipo navaja y tiene un diseño muy agradable Al girarla las luces de comunicación te dan la bienvenida Y en la pantalla central vas a tener el logotipo de Ford Que aparece después de un momento Y nuevamente insisto El motor es muy silencioso De hecho de repente duda si está encendido Ahora si en la cabina Lo primero que vas a notar es una muy buena posición de manejo El volante es ajustable en altura Pero para serles honesto Si de repente esta palanquita no me resultó tan cómoda En algunos momentos Punto a destacar es que las versiones Energy y Titanium Tienen controles de audio en el volante Otra cosa que no me resultó tan cómoda Fue la posición del control de los espejos retrovisores laterales Si tienes brazos de tiranosaurio Seguramente va a ser un poquito difícil que llegues hasta allá El resto de los controles como este De luces y apertura de cajuela Están bien distribuidos Son accesibles Inclusive se sienten bien al tacto Y similar experiencia encontrarás con los botones del panel de la puerta Para subir y bajar los cristales eléctricos ¿Qué más vamos a tener? Una especie de imitación de piano black Es básicamente un plástico liso brillante en color negro Que le da una buena apariencia Definitivamente hay personas que les puede encantar Hay personas a las que no A mi me gusta Pero no es el piano black tan brilloso Y tan profundo que tendríamos en algunos vehículos de gama alta Sin embargo pues se deja querer Los controles del aire acondicionado Son a través de perillas Tres perillas Dos botones por acá Un defrost aquí abajito del lado derecho Eso sí Enfría bastante bien Inclusive ahorita lo tuve que apagar Porque saca un ventarrón Abajo de esos controles del aire acondicionado Tenemos un espacio para poner teléfonos Que de hecho es bastante amplio Aunque no lo parezca Caben perfectamente los teléfonos de buen tamaño Por ejemplo este G6 cabe muy bien Y tenemos dos conexiones USB y una conexión de 12 voltios Con su respectiva tapita Ahora en cuestión de la palanca Tenemos el cambio en modo Sport Con los botones en la misma palanca A mi estos botones en la palanca no me encantan Es algo que igual trae el Chevrolet Daveo A mi no me gusta mucho Me parece demasiado artificial Y tal vez hasta innecesario Tal vez si fuera en la misma palanca Con cambios tipo secuencial Lo disfrutaría mucho Lo que sí debo reconocer Que donde más he disfrutado el Ford Figo Es en caja manual Tenemos una consola central bastante sencilla Con un espacio para poner objetos El botón para el control de tracción La palanca para el freno En este caso sí el freno de mano Dos espacios para poner bebidas adelante Y dos más en la parte posterior La guantera es de buen tamaño Pero de acabados mejorables Y es que no hay que perder de vista Que el Figo sigue siendo un auto económico Y es que si nos ponemos quisquillosos Podríamos encontrar ciertas uniones En los plásticos Que nos encantaría que fueran mejores Pero por otro lado Podremos notar que Ford le puso atención A ciertos detalles Evitando por ejemplo Tornillería a la vista En las viseras tenemos espejos de vanidad Tanto para la posición del copiloto Como para la del piloto En esta versión Titanium particularmente Hubiéramos deseado que trajera luces de cortesía Donde sí tenemos luces Es en este clúster superior Bastante sencillas pero útiles Y si tú me preguntas Cuáles serían las cartas más fuertes Por las cuales elegirías el Figo Por encima de algún rival Del mismo rango de precios Mi primera respuesta sería La seguridad pasiva Ya que desde la versión de entrada El Figo equipa cuatro bolsas de aire Y en la Titanium son seis Para piloto, copiloto Dos laterales Y dos más tipo cortina El segundo punto es que En todas las versiones Tienes control de estabilidad desactivable El siguiente punto es que En la versión Titanium Tienes una pantalla de 6.5 pulgadas Con el sistema Sync 3 Poner 94.5 de FM Tienes conectividad con Apple CarPlay Y Android Auto Además por supuesto de Bluetooth Y es a través de Bluetooth Como vamos a conectarnos Para escuchar nuestra música Y probar que tal suena Este sistema de audio La calidad de sonido Podríamos considerarla aceptable Y para cerrar con broche de oro La versión Titanium Tiene cámara de reversa Y si bien la calidad de la pantalla No es de concurso Te va a ayudar muchísimo A estacionarte En las plazas traseras Vas a tener espacio suficiente Tal vez inclusive Para tres adultos delgados Lo único que hasta cierto punto Podría resultar mejorable Es que el túnel de transmisión Es un poco alto Además que la consola central Llega hasta la parte de atrás Pero de todas maneras La comodidad en los asientos Existe eso sí Y es un buen punto Los cinturones de seguridad Son de tres puntos En las plazas de los extremos Y de dos puntos En la plaza central Resulta agradable Que también para las posiciones De los extremos Tengamos cabeceras Ajustables en altura Y aunque al principio Lo dudé Los asientos son Abatibles Esta fue mi prueba a fondo Del Ford Figo 2019 Un vehículo que resulta ser Muy agradable De conducir Muchas gracias a Ford Montejo Por darme la oportunidad De conducir este vehículo Si ustedes están en la ciudad De Mérida, Yucatán Y quieren conocer Conducir Y comprarse el Ford Figo Vayan a Ford Montejo La verdad está En un excelente precio Es un buen auto Yo creo que les va a gustar Tanto como a mí Muchas gracias a ustedes Por haber visto este video Y muchos saludos A República Dominicana Donde No los había yo saludado Una disculpa Y para aprovechar De una vez Saludos a Puerto Rico A Haití Cualquiera de las islas Que tengamos en el Caribe Cuba No sé si alguien Nos ve desde Cuba Pero bueno Muchas gracias De verdad Muchos saludos A todos ustedes Saludos por supuesto A todo México Latinoamérica Sudamérica Todo América Estados Unidos Canadá Europa En fin A cualquier lugar Donde nos estén viendo De verdad Muchos saludos Y sobre todo Muchos saludos A todos los pequeñitos Que nos ven Ya me dijeron Ya me dijeron Que hay varios Chiquitines Varios niños Y niñas Que ven estos videos La verdad es que está muy padre Yo no me lo esperaba Así que muchas gracias A los papás Por permitirles Que vean estos videos Ojalá Que se entusiasmen Por el mundo motor Ojalá Que se entusiasmen Por las carreras Y que ustedes estudien Mucho Para que sean Quienes creen Los vehículos Del futuro Esto fue JH Tarmac ¡Suscríbete al canal!